¿Quiénes se quedarán sin el tercer cheque del estímulo? Aquí les vamos a contar los detalles. Las leyes son claras. Las personas con altos ingresos no obtendrán este pago, ya que simplemente no les hace falta porque tienen un capital suficiente para sobrellevar la crisis. Pero otras personas no corren con la suerte de tener un buen ingreso y aún así no podrán tener este cheque. Esto se da con los extranjeros no residentes. Tristemente, muchos de ellos necesitan de este dinero, pero las reglas ya están dichas. Si usted es un extranjero no residente y tiene dudas sobre su caso, usted logrará obtener una información en la publicación 519 del IRS. En la mayoría de los casos se necesita un número de seguro social para recibir el tercer cheque del estímulo. Por lo tanto, su cónyuge y cualquier dependiente del que afirme recibir los 1,400 dólares adicionales también necesitará un número de seguro social, ya que si usted planea dar el número de identificación personal del contribuyente, esta acción no servirá. No hay cheque de estímulo si usted tiene su número ITIN. Existen ciertas excepciones a estas reglas. Por ejemplo, un niño adoptado con un número de identificación del contribuyente de adopción a ATIN aún califica para el pago adicional por dependiente si no tiene un número de seguro social. Para los miembros casados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, solo uno de los cónyuges necesitaría tener un número de seguro social. ¿Qué opina usted de estas restricciones? ¿Qué opina sobre las personas que no podrán obtener esta ayuda, aún que la necesiten? ¿Está en desacuerdo con esta de no darles cheque? Escriba. Denos su comentario. Suscríbase a este canal. Mire que estamos avanzando. Dele me gusta a este video. En otras noticias, el desempleo aumenta. Los despidos continúan niveles extraordinariamente altos. Antes que la pandemia azotara a Estados Unidos, las solicitudes de desempleo jamás habían superado las 700 mil personas, ni siquiera durante la gran recesión del 2008 y del 2009. Las cifras pueden alarmar a cualquiera. El número de estadounidenses que solicitaron ayuda por desempleo aumentó la semana pasada a 861 mil. Esto se dio por la cantidad de despidos y evidencia de la crisis que está pasando el país por el golpe del coronavirus. A pesar de que existe una baja de infecciones. Las solicitudes de trabajadores despedidos aumentaron a 13 mil desde la semana pasada. Por este motivo, las cifras muestran que el mercado laboral se ha estancado, ya que los empleadores han dado apenas 49 mil puestos de trabajo en el primer mes de este año, después de los despidos masivos en el mes de diciembre del 2020. En realidad, casi 10 millones de puestos de trabajo están en stand-by por la crisis. Aún así, las solicitudes fraudulentas de ayuda por desempleo en algunos estados y los retrasos podrían estar elevando los resultados totales. Expertos en el tema han mencionado que se sienten optimistas, ya que si el país empieza a estabilizarse por la vacunación, más plazas de trabajo se abrirán para que usted pueda ocuparse. En total, 18.3 millones de personas estaban recibiendo ayuda por desempleo el 30 de enero, frente a 19.7 millones de la semana anterior. Cerca de tres cuartas partes de esos beneficios están recibiendo cheques de programa de desempleo federal, incluidos los programas que brindan ayuda por desempleo, más allá de 26 semanas otorgado por la mayoría de los estados. Esta predisposición sugiere que una proporción considerable de desempleados ha estado sin trabajo durante más de seis meses, lo que refleja un mercado laboral sombrío para muchos. Sin embargo, una buena noticia es que las tiendas minoristas y restaurantes han logrado un aumento del 5.3% desde diciembre. De igual manera, las tiendas de electrónicos y electrodomésticos y muebles registraron un aumento sustancial. Esto se podría estar dando por la extensión de la venta de viviendas. De la misma forma, la producción industrial aumentó. Liderado por una mayor producción de acero y otros metales. ¿Usted qué opina de esta noticia? Cuéntenos, ¿usted aún conserva su empleo o fue víctima de la crisis del coronavirus? Sus comentarios son de suma importancia. Comente, opine. Recuerde, denme un me gusta a este video y por favor suscríbase a este canal. Recuerde, si ve comentarios dudosos que le están ofreciendo cualquier cosa en este canal, no son míos. Es que las personas quieren hacer fraude. Bendiciones a todos. Nos vemos en el próximo video. Excelente fin de semana.